Empecé a interesarme por algo que me encanta, por la historia de los tercios, del imperio español, de la conquista, todo ese tipo de cuestiones, la cultura española, empecé a interesarme por Arturo. Buenas a todos. Hoy quiero hacer un vídeo para compartir algunos de los libros que marcaron mi infancia, principio de la adolescencia, más bien infancia. Yo siempre he sido un lector ávido y leía libros que eran más mayores que los que debería para mi edad. Y bueno, desde hace un tiempo estoy yendo mucho a librerías de segunda mano y estoy intentando recuperar esos libros que marcaron época en mí, pero que se quedaron en casa de mi familia y que yo no tengo. Entonces he ido comprando libros y quiero compartir con vosotros 10 libros que desde luego marcaron mi vida, o por lo menos un periodo importante para mi construcción personal. He elegido libros que no son de ciencia ficción ni de fantasía, aposta para, bueno, variar un pelín y compartir con vosotros cosas que, bueno, podría haber metido aquí, El Señor de los Anillos, por ejemplo, y algún otro libro, pero claro, la mayoría no eran de fantasía o de ciencia ficción, entonces no he querido mezclar. Los tengo aquí y todos los he comprado en tiendas de segunda mano menos uno, que es el único, no sé por qué, que, bueno, que mantuve. Bueno, el primero es Las aventuras de Sherlock Holmes, que bien pronunciado, ¿eh? de Arthur Conan Doyle, la novela, tío, una novela negra en general, siempre ha sido una de mis favoritas, después de la fantasía o la ciencia ficción, por supuesto, y ahí hay con la novela histórica, siempre ha sido una de mis, bueno, de mis géneros favoritos, y Sherlock Holmes, pues me era, bueno, cuando yo era pequeño, me encantaba, ¿no? Todo lo que pudiera caer en mis manos sobre él, fuera lo que fuera, lo devoraba. Luego aquí tengo dos, que son del mismo escritor, de Emilio Salgari, esto sí que es novela juvenil de verdad, no como la que se hace ahora, y tengo un libro de Sandokan y El corsario negro, que estos me apasionaban, o sea, estos los devoraba vivos. Y estos me gustaría completar las colecciones y volvérnoslos a leer y reseñarlos. No sé si serán del gusto a la gente, porque aquí la gente es más de otros géneros, igual que yo, pero bueno, son cosas que las quiero releer y las voy a compartir, porque bueno, aunque no sea justo justo de lo que es el canal, tampoco se va tanto, ¿no? Yo creo que no pasa nada. Esto me los compré hace nada. Los mosqueteros de Alejandro Dumas, qué libros, qué libros, y qué todo lo que ha salido después sobre ellos. Película que sale, película que veo, aunque cada vez me enfadan más si me parecen peores, pero lo que salga, lo veo. Me encantan Los mosqueteros, me gusta la ambientación, me encanta el periodo histórico. Bueno, las novelas son apasionantes, verdaderamente apasionantes. Se los recomiendo a cualquiera que le gusten las novelas históricas, las novelas de espadachines, de honor, de lealtad, de ese tipo. Más que recomendables. Bueno, Emilio Salgari y Sarlujón también, ¿eh? Pero bueno, es que para mí sería muy difícil ordenar estos libros por gusto. De hecho, lo voy a hacer al final, me va a costar, pero lo voy a hacer. La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson, increíble también. El final no me gustó tanto, me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera, desde pequeño. Pero es un libro que me enganchó a las novelas de piratas. Es algo que me ha apasionado siempre y que eso no se me va a ir. Es una cosa que llevo muchísimos años, ya décadas, amando con locura las novelas de piratería. Y de hecho, aquí son tres, pero bueno, yo recomiendo los tres, pero los he conseguido de segunda mano, como podéis ver aquí, por tres euros. Piratas, negreros y León Bocanegra, que esta es la peor edición que he visto en mi vida, pero es la que tengo yo ahora y me gusta. O sea, cuando en mi casa y en mi familia había uno que era un tochaco así negro, que era una joya el libro. De Alberto Vázquez Figueroa. De Alberto Vázquez Figueroa me he leído más de 40 libros suyos, es el autor que más libros he leído. Hace que no me leo un libro, me leí el de Tiempo de Conquistadores o Tierra de Conquistadores. Hace no tanto, porque lo hice con Pau y con Sinesio, cuando hacíamos todavía lo del cruz del libro, pero hacía muchísimos años que no leo nada de él. Pero en su día devoraba sus libros y esta trilogía me la quiero volver a releer. Más que aconsejable, voy a buscar, con la intriga, Tiempo de Conquistadores, acerté, amigos, acerté. Y Alberto Vázquez Figueroa, de verdad, yo con 8 o 9 años me leía todos sus libros. Mi padre era súper fan de él y se compraba todos los libros y ¿qué hacía yo? Devorarlos. De hecho, hay cosas que luego las he entendido con el tiempo, porque cuando era muy niño y los niños antes estábamos más inocentes, que los niños ahora, había cosas que decía esto, no entiendo. Luego en los años decía, hostias. Pero bueno, libros buenísimos. Panamá, Panamá, por ejemplo. El de Kalashnikov, bueno, que es más reciente. Toda la saga de Cienfuegos. Es espectacular. Es un escritor que tiene un estilo como muy ligero, muy ágil y bueno, a mí siempre me ha gustado. Claro, muy crudo también. Y luego en muchos libros suyos tiene unos finales que dices, tío, ¿cómo haces este final? Pero claro, nunca sabes si es uno de esos libros, porque es más o menos la mitad. Entonces no sabes. También, él saltó a la fama por Touareg, que de Touareg hay tres libros. Yo soy medido los dos primeros. El tercero me enteré hace no mucho, que había una tercera parte. Y algún día volveré a releer de este autor, porque, os lo digo, me ha marcado. Me ha marcado cuando era un chaval pequeño y es sin duda de la persona que más libros he leído. De novelistas, 100%. De libros de política, a lo mejor no. Pero de novela, os lo puedo asegurar. El que más. De largo. Bueno, aquí no podía... Voy a decir este primero. El Capitán Corcoran, de Alfred Asoyan, o Asoyan. Bueno, la gente dice que es un poco colonialista y demás, aunque yo no lo veo así. Y es un libro espectacular. Fíjate, es de los de... ¿Dónde están? Tus libros. O sea, este tiene más años y ya lo tengo destrozado. Si alguien sabe cómo arreglar libros o cómo tenerlos para que duren más tiempo y demás, si me lo puede explicar o si quiere tener una conversación conmigo para explicarme un poco, mandarme algún libro o alguna cosa para aprender a hacerlo, le estaría muy agradecido. Vamos, estaría en deuda con él. Son estos libros que eran así. Es una buena edición, ¿eh? Tiene como mucha ilustración dentro, en blanco y negro. De hecho, yo tenía bastantes libros de esta... Bueno, caray, me pago, espero. De esta editorial. Tiene como mucho dibujito. Y a mí me encanta. O sea, este me lo tengo que releer sí o sí. Me trae muy buenos recuerdos. Y me ha recordado un poco al estilo... O sea, no el estilo de Salgari, pero sí un poco como la temática y demás. Y bueno, como me gusta Salgari, pues obviamente también me gusta y me encanta. Yo era un niño. Yo no tenía 11 años cuando... Bueno, ya no era tan niño, pero tenía 11 años. ¿Cuándo cayó por fin en mis manos este libro? Este es de segunda mano. Los tengo... Me quedan... Creo que me quedan uno o dos. O sea, me los he leído, pero no los tengo en físico. El Capitán Anatriste de Arturo Pérez Reverte. Este libro me marcó también y empecé a interesarme por algo que me encanta. Por la historia de los tercios, del Imperio Español, de la Conquista. Todo ese tipo de cuestiones. La cultura española. Empecé a interesarme por Arturo. Y bueno, me voy a permitir que lea a Arturo. Porque yo con él me hablo así, entonces se me hace raro ahora llamarle de otra manera. Y bueno, para mí conocerle ha sido... Y tener una buena relación con él es un sueño dorado de mi infancia y se ha hecho realidad. Entonces estoy muy feliz. Yo creo que es una de las cosas por las que más me ha alegrado de haber dado el paso de empezar a hacer vídeos y demás. Que me ha facilitado conocer a Arturo Pérez Reverte. Espectacular. Para mí fue lo más chocante y lo más de decir... Joder, qué bien. Qué bien me siento ahora mismo. Da igual lo que me digan todos los haters del mundo. Esto es un sueño. Es un sueño para mí, ¿no? Y decirle lo que pienso de sus libros, de lo que me ha aportado. Poder hacer todo eso es increíble. Es increíble. Bueno, es que se me ve en la cara, ¿no? La felicidad me sale para afuera. Y, bueno, yo lo recomiendo... Bueno, yo soy defensor de Arturo y de su obra. Vamos, eso va por encima de... Vamos, pero lo recomiendo encarecidamente. Porque es una forma de aproximar a gente joven, gente que hoy en día, pues, estas cosas no se enseñan, a que le pique la curiosidad y empiece a, bueno, a interesarse, ¿no? Y aprender sobre un periodo histórico que es increíble. Más teniendo en cuenta la decadencia actual que tiene España. Así que, bueno, no quería alargarme mucho. Me faltan muchos más libros que podría comentar. Pero, bueno, estos 10 a mí me... Bueno, me tocaron. Los tengo ya. Y lo quería compartir con vosotros. Así que, bueno, espero que no os disguste que haya hecho esto. Me lo dejéis en comentarios. Y, nada, daros las gracias a la gente de la comunidad y de la biblioteca por apoyarme siempre. Y quería deciros también que me dejéis en comentarios, porque recibo mucho odio, pero Vidal insiste mucho, que me dejéis en comentarios si queréis que sigamos haciendo cosas también de videojuegos, de fantasía, de afición, etcétera. Si queréis que vayamos subiendo cosillas. Poner también, para presionar yo luego a Vidal, el que quiera, pues, el tema de los audiorelatos y demás, para luego pasárselo y meterle prisa. Porque quiero grabarme ya varios audiorelatos y seguir subiendo. Y, bueno, ya está. Eso es lo que quería comentaros. Muchas gracias a todos los que apoyáis siempre. La gente que nos ve, que no nos sigue, seguidnos, ayudarnos a subir este canal, por favor. Que es una joya este canal. Y, nada, daros las gracias. Y decir que esta semana pronto habrá novedades.